muy buenas a todos hoy le vamos a traer un informe de nochegui.com sobre el evento Campus Party México 2015 se está haciendo en el distrito de Guadalajara si mi pronunciación es mala disculpen los hermanos mexicanos lo vamos a estar cubriendo hay gente cubriéndolo en vivo visite la página nochegui.com el mejor sitio para la tecnología y el geek amigo digo enemigo bueno acá están acá la carátula de la presentación digamos esto es el evento hoy la cantidad de gente que reúne esto es principalmente tecnología van a ver lo último en tecnología van a ver gente de youtuber van a ver gente pocas tela van a ver gente como estos dos acá lo tenemos a nuestro amigo mario mi mac mx y acá el muchachito macware pro dos amigos ahí están con su que gran esta esta es linda cuando tenés esta que va por invitación prensa esta es linda hermano bueno y se han llevado miren se han llevado el micrófono las macbook espero que no hagan propaganda lo de nos paguen la propaganda lo de macbook acá está este debe ser un Lumia en alguno de ellos de Mario no? no lo creo jajaja bueno los dos están allá cubriendo el evento de parte de nochegui.com hoy hicieron un posca así que si pueden ir al a spraker.com www.spraker.com buscar nochegui el posca o nochegui y va a salir el posca ahí un montón montón de programas para ver para escuchar perdón y pueden ver porque van a ver la pantallita donde se refleja un par de cosas no va a salir vídeo pero va a salir el audio una foto con algunas personas conocidas y vivís en el planeta plutón ahora que no sabemos si es un planeta o qué demonios es el plutón el perro de mickey mao bueno tal vez no lo conozcas él es akira muy conocido muy conocido empezó con esto hace añares el tema de la tecnología así que bueno acá tienen sus redes sociales no hace falta que lo diga clickean ahí en el amarillo y van a las redes sociales o que que tecnología hemos avanzado y si salamoy de ahí y así que bueno fíjense en la cantidad de seguidores que tienen es una vez igual que yo casi nada más que el mío en vez de 90.000 y 900 acá tenemos el vídeo el enero principal hoy fue la inauguración si no me equivoco esto sigue hasta el 26 campus party es una movida que nació hace un par de años está en varios países el salvador colombia brasil creo que nació en españa y se van a ver cosas tecnológicas si van a buscar cómo cocinar un pato a la naranja no creo que sea lugar para ahí pero acá tenemos una página que se va actualizando nuevamente acá nuestro amigo mixtea donde están todas sus redes los últimos post que hizo este está bueno el de los wallpaper de bueno veanlo y es muy completo se está haciendo si pueden seguir la cuenta de mi macmx esa es arroba mi macmx en twitter y arroba que macbeth pro en twitter síganlo porque van a tener la última información de este mega evento y no voy a decir por suerte no me fue suerte fue un año de laburo de romperse el arma los editores la gente del poca diseñadores todos los que están metidos ahí metidos en nochegui.com se han roto la crisma para que que ir como prensa ir con el sponsor y esto es un esfuerzo de un grupo de amigos que están haciéndolo y han llegado acá y acá iremos a otro lugar a mí no me llevan porque vivo acá en villamartel y acá en vicente lópez acá en buenos aires me dicen que el pasaje es muy caro qué barbaridad ya voy a hablar con mis amigos me van a me van a mandar para allá el boleto para ponerle a la sube bueno no importa así que bueno señores por si ustedes no conocen lo que es la campus party bueno síganlo en el evento en nochegui.com y sigan la página nochegui.com y es poca nochegui.com y el canal de youtube también nochegui.com es ahora la metiscornia arroba la metiscornia así que bueno este es un vídeo que ahora lo voy a subir a mi canal después lo subiremos a la página pero era para explicar y que vean dónde hemos llegado dónde ha llegado la página y agradecerles a todos los a los lectores a todos los a las personas editores a todos los patrocinadores amigos que hemos hecho en este en este casi dos años de estar juntos y este es parte de esfuerzo de ustedes así que bueno principalmente de los lectores que todos los días entran a la página a ver las noticias así que bueno sin más si el vídeo le gustó compartanlo en sus redes que crezcan o sean mezquinos si hay algo que le gusta compartan no solamente se lo guardan para ustedes para el día de mañana y si el vídeo le gustó con ese ser desdeñable que tanto detestan que odian y que le tirarían no sé dardos para que sufra haciéndole vudú bueno a ese ser que detesta mándenle este vídeo y que sufran viendo como otro disfruta ni eres un amargado que está detrás en Villa Martelli no me llevaron maldita sea bueno nos vemos en otro momento señores hasta luego